Buenas noches, buenas noches, buenas noches muchachos, ¿cómo estamos? Espero que bien, super bien, y si no está bien, pues ya mejorará la vida, no se preocupen, no es mentira. Vamos a jugar a Clash Royale, como pueden ver, vamos a jugar a Clash Royale, no hemos jugado tiempos, pero vamos a empezar con Clash Royale, ya. Espero que les guste el juego, va a estar divertido, bueno, esperemos, y si no, pues me voy a estresar demasiado, así ya les digo desde allá, porque estresa bastante este juego, cuando ya estás a punto de ganar, plin, te cae algo. Vamos a tratar de ganar esta vez, vamos a jugarlo, y vamos a ver qué sucede, vamos a acompañar y a jugar, se ha dicho. Bueno, como pueden ver, estamos a empezar, vamos a botar los, el barril de grandes, vamos a tirarlos de acá, vamos a lanzarlos, esperemos que les vaya super bien, no, los esqueletos, no le ponemos de ahí, vamos a poner la bruja, a ver qué sucede, que se puede ser una bruja y van a poner las las palmas de las palmas, de encima de las palmas de las palmas de las palmas, y vamos a seguir, por favor, esperemos que toque la bruja y abarca de las palmas, Vamos con el mini P.E.K.K.A Exacto Me equivocó feamente, pero en parte de esto no se me ocurre Vamos a traer algo de las lindas para que no se me ocurre Vamos a poner el escritor de acá para jugar con ellos también Uy, me ha pasado un poco el dragón Ya se me complicó un poco las cosas Así que vamos a poner el dragón que me ayuda un poco Vamos con el mini P.E.K.K.A 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 Vamos con el mini P.E.K.A Vamos con el mini P.E.K.A Vamos con el mini P.E.K.A Ya estamos Ahora vamos a ver que más, que más Ah, si puede salir más Vamos a salir más Estamos jugando super bien hasta el momento Listo Listo El 400 No, no voy a gastar más dinero porque me puede salir más pues Así que vamos a jugar ahora otra batalla No, no voy a gastar más Bueno, no voy a gastar más dinero Espera que sí, vamos a ver que pasará Empecemos A acabar con los Se lo acercabamos, pero me van a atacar, no, no, eso no, uy, eso no me lo esperaba, ya, perfecto, vamos a seguir, vamos a atacar, está un poco más difícil, no, no llegué, pero no importa, vamos a atacar, vamos a volar de fuego, uy, se me va, se me va, sí, se me fue, calculamos que se da mente, me van a matar la torre, chicos, voy a caer, esto me parece que se va a caer, perdí la torre, lo sabemos que no puede ser, no, pero vamos a tratar de recuperar la torre, y vamos a atacar, la etapa, la etapa es muy difícil, entonces lo mejoramos, y vamos a atacar, ahora está complicado, demasiado complicado, ahora no creo que es que es la mesa de un chico, ¡Suscríbete al canal! 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 Gana muy buena, lo hemos logrado Bien, cofre de oro Se le gana el ultimo minuto Y pues, un premio magistral Vamos a tener el premio Vamos a elegir Malagueto Voy a tocar a la bruja Porque el esqueleto no lo tengo a mi mas Si lo tengo pero La bruja esta a mi mas Entonces no se va a poder Jugar con otra cosa, listo chicos Muy bien Y vamos a ver que me dan Subir de nivel, si subir de nivel Muy bien, vamos a reclamar Muy bien 308 maneras, muy bien Cuatro gemas Las res arqueras Los desmierros Y las flechas, muy bien Hay el gigante también, muy bien Perfecto, excelente Y ya estamos listos Bueno muchachos Espero que les haya gustado el video De hoy, fue un verdadero placer De mi parte Estar en este video Soy Eddy por si acaso Y la próxima vez que suba un video Será lo mas pronto posible Así que, de mi parte me despido Pues esta noche Antes que me olviden No se olviden de suscribirse al canal Y que vayan super bien Que les vaya bien en la vida Saludos de mi parte Para todos, todos, todos Vamos para adelante siempre Y como siempre digo Hasta otra oportunidad Hablamos en otro video Chaos, chaos, chaos Chaos, chaos Chaos, chaos Chaos, chaos Chaos Chaos, chaos Chao 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 Gracias por ver el video.